Estos tres vehículos aparecieron calcinados hace tres días, hace dos días en Jalisco. Inicialmente las autoridades creyeron que se trataba de un hecho aislado. Hoy están buscando nuevas pistas en ellos sobre la desaparición de los dos marinos en Zapopan. Bienvenidos al caporal del 18 de noviembre. Comenzamos. Tras la derrota de la selección mexicana el pasado martes ante Canadá, la familia del portero Memo Ochoa ha recibido amenazas. Estás viendo en pantalla en este momento una publicación que hizo en Instagram, Carla Mora, esposa del portero. Pero las amenazas no han quedado allí. El mismo martes, el mismo día del partido, Luis Rodríguez, lateral de Tigres, exhibió amenazas de muerte que recibió en sus redes sociales, también por su participación en el partido. La publicación la compartió en Instagram, también la estás viendo en pantalla, en donde también atacan a la esposa. El Chaca exhibió cuatro imágenes de amenazas distintas recibidas el mismo día del partido. Hace unas horas te traje este video a este canal, te estoy mostrando en pantalla la imagen sobre los 10 colgados de un puente en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas. Bueno, inicialmente 10, uno cayó al asfalto, se habla actualmente de 9 colgados, uno que apareció precisamente en el piso. Y te hablé del operativo que fue desplegado en Aguascalientes con el objetivo de evitar que los delincuentes que hicieron esto en Zacatecas se vayan a esta entidad. Hace apenas unas horas, el gobernador de Durango, José Rosa 6 Puro, pidió a sus ciudadanos no realizar viajes al estado vecino de Zacatecas por las noches para evitar que sean víctimas de la delincuencia organizada. Reveló que en la mesa de seguridad estatal también acordaron reforzar los límites con Zacatecas, ya no nada más es Aguascalientes, sino también Durango, y que el próximo domingo se va a reunir el gobernador de Durango con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, para acordar medidas conjuntas en materia de seguridad. El objetivo, aseguró, es que a Durango no le afecte lo que está pasando en Zacatecas. Llevaremos a cabo esa reunión que nos parece que ahorita es muy importante que podamos fortalecer la colaboración, la coordinación. Que no se olvide, es muy importante tener presente que antes de la aparición de los 10 colgados en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, en el mismo municipio, durante la madrugada de hoy mismo, hombres armados entraron a diversas viviendas y sacaron, se llevaron a al menos 20 personas. Se las llevaron, las privaron de la libertad. ¿Quiénes? Pues en cuyo paradero no se conoce. No están identificados las personas colgadas, por lo que no se sabe si hay relación entre ambos acontecimientos. Lo cierto es que también a la una de la tarde de hoy, en la comunidad de Santa Rosa, esto ya en el municipio de Fresnillo, fueron encontrados dos cuerpos maniatados, con la cara cubierta y con un narcomensaje. En un municipio, en el municipio de Fresnillo, en donde Saúl Monreal es el alcalde, en donde David Monreal es el gobernador, en donde Eulogio Monreal es el dirigente estatal de Morena y, pues, el familiar de ellos, hermano de los dos primeros, Ricardo Monreal es senador, quien, por cierto, se ha apuntado abiertamente para la elección presidencial del 2024 y quien hoy recibió, junto con todos los demás senadores, la visita del Canelo, el boxeador. Se lo puso conmigo, ya me dio consejos para ser campeón. Ya le dije a Eri que tenemos que entregar para ser campeón y ya me enseñó algunos ganchos a Liga y directos. Ya me dijo cómo. Pero la política es por el 25, ganchos por la política. Ganchos letales. ¿Y qué ha pasado en torno a la detención de Rosalinda, esposa del Mencho, en torno al secuestro de los dos marinos, en torno al operativo en Zapopan? Bueno, ayer el abogado de la detenida, el abogado Víctor Francisco Beltrán, fue entrevistado por Azucena Uresti, en donde aseguró que al momento de la detención ella estaba con sus nietos menores de edad en una juguetería y en donde las autoridades no solamente amagaron, en este caso en específico la Sedena, el ejército, no solamente amagó a ella, sino también amagaron a los menores de edad, los hincaron y los amagaron con sus armas, incluso a uno lo aventaron y lo golpearon. Y defendió el abogado que ella dejó de ir a firmar porque ya la habían amenazado las mismas autoridades con detenerla si se la encontraban. Insisto, esto es lo que ha dicho el abogado en la defensa de la detenida, de quien, por cierto, aseguró que se encuentra bien de salud tras su detención. A los niños los hincaron, los amagaron con sus armas, a otro de sus nietos, que es un poco mayor, pero es menor de edad, tiene 13 años, también lo aventaron y lo golpearon, entonces pues no era la forma. Te dejo el link de este audio, de la entrevista completa y de todos los videos a los que haga referencia en esta transmisión en la descripción de este video y además de que aquí vas a ir viendo las tarjetas correspondientes. El pasado martes también, después de la detención de Rosalinda en Zapopan y del secuestro de los dos marinos también en Zapopan, en el municipio de Nextipac, fueron encontrados vehículos incendiados abandonados. Inicialmente las autoridades consideraron este hecho como un hecho aislado, pero con el paso de las horas ha ido tomando mayor relevancia. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, aseguró que hay videos sobre los vehículos que ya están investigando para determinar un posible vínculo entre este hecho con la desaparición de los marinos y probablemente incluso hasta con la detención de Rosalinda, principalmente porque consideran en la fiscalía que estos vehículos pudieron haber sido usados para cometer el delito del secuestro de los marinos y quemados posteriormente de manera intencional para borrar cualquier evidencia. Los vehículos en cuestión son un Audi, un Toyota, un Honda CR-V, fueron encontrados en el camino viejo a Tequila y carretera a la venta Nextipac. También encontraron en la zona una decena de casquillos. Te muestro nuevamente las imágenes de los vehículos. Además de que te comparto lo que dijo el fiscal de Jalisco sobre esta nueva línea de investigación, esta nueva hipótesis, en donde esperan encontrar pruebas, rastros, más que pruebas, rastros que permitan conocer el paradero de los marinos. Pues es una hipótesis que estamos tratando de descartar. Desde luego, el hecho de que haya sucedido de encontrar los vehículos calcinados nos conlleva necesariamente a tratar de destruir evidencias relacionadas con algún ilícito. No está comprobado que tenga relación. Sin embargo, pues ahorita vamos a todas las hipótesis posibles. Quiero agradecer a los miembros de este canal porque hacen posible este tipo de contenido que no suele monetizarse en YouTube. YouTube no suele ponerle anuncios a este tipo de contenido, sobre todo cuando hablo de seguridad y sobre todo cuando es de alto impacto. Las membresías permiten que este contenido siga siendo, además de que me permiten pagar los estudios de maestría en periodismo. En el comentario fijado encuentras más información sobre la membresía. Tú puedes apoyar a que este proyecto, pues, continúe a que siga generando este tipo de información. Ayer te platiqué cómo el fiscal de Jalisco, el mismo fiscal, reconoció que no fue informado del operativo del gobierno federal sobre la detención de Rosalín. Ordinariamente este tipo de operativos por su delicadeza son llevados con extremo sigilo. Nos enteramos ya que el operativo había concluido. No había otra forma de estar enterado hasta que esto hubiera terminado. Hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció también que las autoridades estatales no estuvieron informadas del operativo para detener a Rosalinda. Que hay también, dijo, 400 elementos de la Marina encargados de reforzar la seguridad del estado de Jalisco y como parte también de la búsqueda de los marinos desaparecidos y ante una posible reacción de los grupos delictivos. Pero, a pesar de lo que han estado diciendo las autoridades, como el fiscal, de que están preparados ante una posible reacción del grupo delictivo tras la detención como lo que han dicho autoridades de Morelos donde se encuentra detenida actualmente Rosalinda que han incrementado la seguridad principalmente en torno de el reclusorio donde se encuentra a pesar de las medidas tomadas en Durango también incluso derivadas a una posible reacción de todo lo que ha estado ocurriendo pues el gobernador de Jalisco pidió tranquilidad a la ciudadanía no caer en psicosis por considerar que no es necesario alertar a la población y que se informen por vías oficiales y no a través de las redes sociales. Esto lo ha dicho el gobernador Enrique Alfaro quien, por cierto, hoy ha sido señalado de divertirse en un partido de tenis la noche de ayer en medio de la zozobra en medio de toda esta emergencia en materia de inseguridad que se está viviendo en Jalisco te comparto el video de pues como como de parte el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro en medio en medio de todo esto buenas noches veamos no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte nos vemos mañana con más información Justo ahí vemos al gobernador de Jalisco Buenas noches muchas gracias muchas gracias hasta mañana con más información ¡Gracias para ver! ¡Gracias para ver! ¡Gracias para ver! ¡Gracias para ver! Gracias.